Amando, soy un tío, la vida que hace como estoy entre tus brazos, y todos contigo, contigo. Vamos a decir, a ver. A veces tú, a veces yo, enamorándote, enamorándote. A veces tú, a veces yo, se te sube mirando para hacernos el amor. A veces tú, a veces yo, enamorándote, enamorándote. A veces tú, a veces yo, se te sube mirando para hacernos el amor. Y con yo, con las palmitas. ¡Eh! ¡Eh! Yo lo veo a todos los argentinos, las palmas arriba, no lo dicen. ¡Vale! ¡Vale! ¡Rijo! ¡Y con las palmas arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vale! ¡Abró, a la audiencia! Cuando estoy entre tus brazos, y todos los sueños, contigo. ¡Vale! 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 A veces yo, enamorándote, enamorándonos A veces yo, a veces yo Seguimos enamorando, pareciendo sin amor A veces yo, enamorándote, enamorándonos A veces yo, a veces yo No te quedes enamorando, pareciendo sin amor Amándonos, amándonos A veces tú, a veces yo Amándonos, amándonos A veces tú, a veces yo A veces tú, a veces yo Enamorándonos, enamorándonos A veces yo, a veces yo Seguimos enamorando, pareciendo sin amor A veces tú, a veces yo A veces tú, a veces yo Y a veces tú, a veces yo A veces yo, a veces yo A veces yo, a veces yo Para eso no ser honorary Amor